Hola jóvenes, buen día. Los saluda Cristina Márquez, su profesora de literatura. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo o un siguiente punto de nuestra clase. Veremos diferentes conceptos que nos irán sirviendo a lo largo del semestre. Entonces les voy a pedir que por favor le pongan mucha atención a este video para que en el futuro podamos usar estos conceptos en distintas actividades. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de las características externas de los textos literarios, es decir, de la literatura. Ya hablamos en nuestra clase Zoom que pues la literatura básicamente son todos estos textos que se hacen desde una finalidad artística o estos textos que pues de alguna manera son artísticos, ¿no? Como pueden ser cuentos, poemas, novelas, leyendas, entre otras cosas que vamos a estar descubriendo. Entonces hoy vamos a ver las maneras en que se escriben estos textos, qué recursos utilizan los escritores para crearlos, qué elementos tienen de manera externa. Vamos a empezar. Para empezar, los textos literarios tienen distintas finalidades, en concreto son cuatro, ¿sí? Los textos literarios tienen una finalidad expresiva, de alguna manera reflejan una forma de ser o de pensar a través del lenguaje. Ese cuento, esa novela, esa historia va a reflejar quizá la manera de ser del autor o en general algo que quiera él decir. También tiene una finalidad lúdica. Lo lúdico tiene que ver con el juego. Entonces, cuando hablamos de que los textos literarios tienen una finalidad lúdica, quiere decir que buscan entretener o que quien lo está leyendo lo disfrute de cierta manera. También estos textos pueden tener una finalidad didáctico-moral. No todos la tienen, pero muchos pueden tenerla. Esto quiere decir que estos textos sirven para enseñar o para aprender algo. Y por último, los textos literarios pueden tener también una finalidad política o social. Los textos literarios, los poemas, los cuentos pueden servir también para hacer una crítica sobre una situación que esté pasando en cierto lugar y buscar a través de ellos hacer una crítica y quizá provocar un cambio. Les puse ahí una ilustración de una serie de televisión que con algunos grupos la comenté en Zoom, que es Anne Wideny, que está basada en una serie de novelas de una autora canadiense. Este que se llama toda la... no recuerdo cuántos libros son, pero son varios. Pero todos los libros se llaman la serie de Ana, la de las tejas verdes. Entonces, si han tenido oportunidad de escuchar algo sobre esta historia, pues esta es una historia que cumple con las cuatro finalidades literarias a través de sus libros. Expresa maneras de pensar muy concretas de la autora a través de sus personajes y las historias. Es lúdica, es muy entretenida, por eso engancha y por eso se ha llevado al cine y a la televisión en diferentes ocasiones. Pero también parece que tiene una finalidad de enseñanza, de hacer que el mundo se dé cuenta de ciertas cosas y por lo tanto también tiene una finalidad social. De alguna forma uno alcanza a percibir que se busca que algo cambie en nuestra sociedad a través de ella. Entonces, ese es un ejemplo. Sin embargo, pues hay muchos poemas, muchas historias, muchas cosas que también cumplen con estas finalidades. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las modalidades de la expresión escrita, es decir, de qué modos se pueden escribir los textos literarios. Hay dos modalidades, que es la prosa y el verso. Quizá ustedes ya conocen la diferencia, pero pues lo vamos a platicar en este momento. La prosa es la que más se parece a la manera en que hablamos y a la manera en que generalmente escribimos los textos. Sí, que es lo que llamamos escribir de corrido, ¿no? Todo va seguidito por renglones y se suele dividir en párrafos, ¿no? Generalmente los cuentos, las novelas, las leyendas suelen estar escritas en prosa, aunque hay sus excepciones o hay pedacitos que ponen en otros formatos. Pero generalmente esa es la modalidad de esos textos literarios. Sin embargo, tenemos textos literarios que se escriben en verso, como son los poemas y las epopeyas. Ya después hablaremos de esas cosas. Pero bueno, ¿qué es el verso? Es esta forma de escribir en la cual el escrito se divide por diferentes segmentos. Estos segmentos se van a dividir así para formar un ritmo que provoque cierta sonoridad, es decir, que provoque ciertos sonidos. El verso toma en cuenta tres puntos, lo que es la métrica, la rima y el ritmo. La métrica tiene que ver con la medida de los versos. Cuando tenemos escritores, sobre todo los de la antigüedad, que eran como muy perfeccionistas, cada verso o cada renglóncito que forma parte del poema debía medir cierto número de sílabas, ¿no? Y esto ayudaba también tanto a la estructura visual como a cómo se construía el sonido. Bueno, asimismo, pues la presencia de rima es muy común dentro de los textos escritos en prosa, es decir, que el final de los versos tenga una similitud en cuanto a las últimas letras y que así pues suene parecido cuando lo estás leyendo. Y por último, la presencia de ritmo. Eso quiere decir que la misma rima provoca que tú vayas haciendo ciertas pausas, como el autor esté dividiendo, en este caso el poema o el texto, por estrofas, es decir, por parrafitos. Esto también va a ayudar a provocar cierto ritmo. Entonces, los textos literarios pueden escribirse de dos modos, en prosa o en verso. Continuamos. Dentro de los textos literarios también encontramos diferentes prototipos textuales, que son los diferentes recursos que utiliza el autor para escribir ese texto literario, ¿sí? El autor se vale de estos recursos para poder contar su historia. Vamos a ver tres principales. El primero es la descripción dentro, tanto, esto puede ser tanto dentro de poemas como dentro de cuentos, novelas o incluso leyendas, ¿no? Entonces, dentro de esto puedo encontrar descripciones, que es una descripción por representar algo a través de las palabras, nombrando de manera detallada las características de eso que se está representando y muchas veces nos va a dar imágenes visuales que nosotros vamos a poder imaginar gracias a esas descripciones. Hay cuatro tipos de descripciones principales, como es la topografía, es decir, descripciones de lugares, la prosopografía, que es la descripción física de objetos o de seres, sean humanos o animales, la etopeya, que es una descripción de lo interno, de cómo es por dentro una persona en cuanto a su personalidad, pues, o el retrato, que es una mezcla de descripción entre lo interno y lo externo sobre las personas. Como saben, pues, en las novelas o en los cuentos es muy común que se hagan descripciones, sobre todo topográficas, ¿no?, de los lugares para que nosotros nos demos cuenta, pues, de dónde se desarrolla la historia y podamos, pues, imaginar todo mejor en nuestra mente, pero también se dan los poemas, ¿no?, porque hay veces que se describen, no sé, que se hace un poema a la luna y se describen elementos de esto, o también, este, en la cuestión de los personajes, ¿no?, cuando estoy hablando de quizá un cuento o una novela. Entonces, es muy común encontrar descripciones en los textos literarios, por eso utilizan los autores este recurso. Tenemos también dentro de los prototipos textuales el diálogo. El diálogo es clave dentro de muchos textos literarios, sobre todo dentro de las obras de teatro, cuentos y novelas, pero también ya después, durante el semestre, descubriremos que hay otros tipos de textos literarios que también manejan lo que es el diálogo. Entonces, tenemos dos tipos de diálogo, pero antes comentarlos, pues, ¿qué es el diálogo? Es representar de manera escrita lo que es una charla o una plática, ¿sí? Hay tipos de diálogos directos, que es cuando vemos los guiones ahí, ¿no?, de los personajes que están hablando. Este se da mucho tanto en cuentos como novelas y en las obras de teatro, ¿no? Un guión representa lo que dice un personaje y luego otro, etcétera. Pero también podemos tener un diálogo indirecto. Bien, acabo de corregir aquí una situación que tenía en la diapositiva, pero ya está. Entonces, como les estaba diciendo, también podemos contar con un diálogo indirecto, que es cuando no viene la charla como tal en los guiones, sino que el narrador de esa historia me está diciendo a mí lo que se platicó. Por ejemplo, que se diga, entonces Juan le dijo a Laura que no quería volver a verla y ella le contestó que sí, entonces no estamos viendo que los personajes estén hablando directamente, pero el narrador nos lo hace saber. Ese es un tipo de diálogo también, aunque es indirecto. Por último, dentro de los textos literarios podemos encontrar monólogos también. Los monólogos representan cuando el personaje está hablando solo, se representa pues de manera escrita, ya sea que esté hablando solo o al parecer, o que tenga un texto muy extenso, o diga algo muy extenso frente a otros personajes o frente a un público puede ser, pero lo importante es que no espera respuesta, ¿no? Así como cuando nos llegan a regañar, no sé, de niños que quizá los haya regañado su mamá y hace un monólogo, ¿no? Empieza a decir un montón de cosas y no espera respuesta de ti, pero lo está diciendo, ¿no? Sin embargo, también puede haber monólogos interiores, que es cuando los personajes piensan para sí mismos, ¿no? Y viene ahí escrito. Esto se da mucho cuando tenemos historias contadas por el mismo personaje. Entonces, en este tipo de historias, pues hay mucho monólogo interior de lo que él va pensando, etcétera, pero pues también se pueden dar en los poemas, ¿no? Entonces, bien, eso es el monólogo. Cuando se habla de una manera extensa y no se espera respuesta frente a otros, o cuando estás tratando pensamientos interiores o para ti mismo. Muy bien, entonces, eso es todo en cuanto a las características externas de los textos literarios o los elementos principales con los que suelen estar construidos. Vamos a pasar a una actividad. Su actividad va a ser la siguiente. Tendrán que organizar en un esquema la información que acabo de explicar de manera que sea, pues, fácil de entender para ustedes, pero también que esté muy completo. Les recuerdo que los trabajos generalmente van a ser a mano. Por favor, organizenlo de la mejor manera posible. Hagan su mejor esfuerzo. Ustedes elijan si quieren manejar un mapa conceptual, un cuadro sin óptico o cualquier tipo de esquema que les acomode mejor. Mientras esté completo y esté presente la información, no tengo problema con ello, ¿ok? Entonces, en este momento voy a regresar en el video a detenerme unos momentos en las diapositivas para que puedan estar ustedes moviéndole y haciendo pausas a como lo necesiten. La hora de entrega, pues, la dirá aquí mismo en... La dirá en el classroom o en el curso. Entonces, les presento rápidamente de nuevo las diapositivas para que estén dando pausa. Muy bien, entonces estaré esperando sus trabajos. Muchísimas gracias por su atención.